Exactamente, bueno, estamos tratando y ya viene hace un año y progresando y mejorando la propuesta de código ambiental para nuestro municipio, sobre todo verificando todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra biodiversidad, de nuestro ambiente, de nuestro paisaje que es tan importante, no tan solo, digamos, en el cuidado de la biodiversidad, sino también como un aporte a todos los temas de turismo, que consideramos que es también parte de lo que es la economía verde, un empleo verde. Los concejales también estuvieron sacándose dudas y aportando con respecto al tema. Sí, hemos contestado varias de las preguntas, obviamente que todo aquello que consideremos que no está va a ser incorporado y bueno, creo que es importante que todo el municipio se ponga al tanto de toda la normativa que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Nos ha visitado la Secretaria de Planificación y Ambiente del municipio capitalino con todo su equipo técnico, el director de ambiente también de la municipalidad y hemos abordado el tratamiento de un dispositivo normativo que venimos analizando ya desde el año pasado con importantes aportes de distintas instituciones, que es el Código Ambiental de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Este dispositivo normativo tiene por objeto proteger el ambiente de nuestra ciudad, proteger su suelo, el agua, la fauna, la flora, el ambiente y justamente recibiendo aportes e intercambiando opiniones con el resto del cuerpo deliberativo. Hemos también charlado con la ministra de Ambiente de la provincia de Jujuy, estamos esperando su aporte a fin de poder ya tener todo lo necesario a fin de formar convicción y de esa manera avanzar en lo que es el tratamiento de este dispositivo normativo que tenemos por objetivo tratarlo dentro del mes de julio. Así que creo que es una herramienta legislativa muy importante pensando justamente en el cambio climático, pensando en esta política de Estado que viene desarrollando el municipio, el intendente municipal, el arquitecto Jorge, el gobernador de la provincia y que por supuesto desde el Consejo Deliberante debemos dotarla de las normativas necesarias para poder avanzar. Gracias.